No, la de tu cumpleaños, ¿te acuerdas? No, 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 no. A Brunito. Niño, no tomes. No, no come, no, me estás fumado, no tomes. No tengo plata ni... No tengo... Estás quemando. La verdad no tengo... No tengo plata ni para invitarme. Oye, tampoco tienes la que... Con la pista de batería, con la pista... No tengo plata ni para invitarme. ¿Por qué tu guamo rey de 5 mil? ¿Por qué tu guamo rey de 5 mil? ¿Por qué tu guamo rey de 5 mil? Mira. ¿Escuchas cómo entras, no? Sí. ¡Guay, qué triste! Mira. No, no, vas a tomar esto. Vas a tomar esto. Ah, sí, es verdad. No, vas a tomar esto. No. Mira, mira. No, es un llamado de conciencia. ¿Lo estás grabando todo? Sí. A él, a él, a él. Ya, ya, chivola. Ya, sal, sal. Ese es un llamado de conciencia. Cuidado. Ya, ya, ya. Tiene esto. No, tiene esto. Bótela al chiquito. ¿Qué crees de otro? Chato, pensándome si es esta mosca. Ayer llegamos a un... Ayer llegamos a un... Gracias.